Vengo de abajo y yo no me vendo Con los de abajo yo los sostengo Mientras me tiran yo me ando riendo A la misión en caliente me tiendo Vengo de abajo y yo no me vendo Con los de abajo yo los sostengo Mientras me tiran yo me ando riendo A la misión en caliente me tiendo Tomando el rollo a los nuevos pendejos La vida es dura y esto no es un juego Dicen que me tumban pero yo ando como nuevo Me bendice Dios y yo con cuidado me muevo Y para retumbar bocinas somos los buenos Sabemos que rollo también cargábamos cierros Pasó lo que pasó y el dedo cayó al encierro Seis meses encerrado y yo bien prendido en el hielo Dragones tiriti de humo blanco bien espeso No estoy orgulloso pero ese fue mi proceso Un saludo para el hombre tiene todo mi respeto Desde bien abajo pa' la cima con mi sello Con música controla boomers tú diles que pedo Cada que yo le grabo que lo quiero aunque me pego Tanto que gala el beat de seguro en una la pego Dices que sueno bien pero no viste tu mi empeño Así que no vengas y ande de lampe huevos Porque esas acciones me hundean luego luego De que puedo puedo y por nada me detengo No soy el más güey de gorilas cuida en mi sello Hacen al pesado y de nadie yo me atengo Y de nadie yo me atengo Conmigo de abajo y me costó trabajo Me gustó la loquera y también el relajo Andamos sonando porque venimos de lo más bajo No tenía otra opción ni me aventé el trabajo El que fuega con fuego termina bien tostado Yo solo te cuento todo lo que me ha pasado Yo sé que estoy morro pero ya bien correteado Metrono varias veces pero aquí ando pa' contarlo Seis meses me aventé en la escuela y yo estuve encerrado Andaba jalando, no ando jugando Pero ahorita ando haciendo música con Tommy Brando El estilo tumbado y los tramos todos guangos Puro vato malandro que carga el aparato Por acá en las cuadras escucha las descargas El que debe la paga la maña se las cobra Respeto por respeto pura verga que me compran Mejor cierre la boca o va a ser que se lo rompan Sencillo diles que pedo como correr la gota Y sacales el bate pa' darle lo que les toca A mi no me la cuentan ya viví la vida loca Sencillo diles que pedo como correr la gota Y sacales el bate pa' darle lo que les toca A mi no me la cuentan ya viví la vida loca Ya viví la vida loca Con los de abajo y yo no me vendo Con los de abajo yo los sostengo Mientras me tiran yo me ando riendo A la misión en caliente metiendo Con los de abajo yo los sostengo Mientras me tiran yo me ando riendo A la misión en caliente metiendo A la misión en caliente metiendo